En realidad lo que hay que destacar es que esto es la cláusula de revisión correspondiente al año 2020 que había quedado pendiente. Se suma al aumento anterior un 21% adicional, dividido en tres cuotas del 7% para enero, febrero y marzo, más los 5.000 pesos que veníamos teniendo no remunerativo. En este caso este 21% es no remunerativo, solamente lleva descuento de obra social y del gremio y pasaría a formar parte del básico a partir del mes de abril y los 5.000 que veníamos trayendo no remunerativo del acuerdo anterior pasaría el 50% en abril y el otro 50% en mayo definitivamente al básico. Todo esto es una suma importante, cabe aclarar que con el primer 7% un trabajador de comercio va a estar el básico aproximadamente dentro de 50.000 pesos, más presentismo y antigüedad. O sea que podemos decir que estamos dentro de los parámetros que veníamos solicitando y casi podríamos asegurar que hemos alcanzado la inflación correspondiente al periodo que nosotros negociamos, que es de abril a abril. Es importante porque es un momento duro que vive el país, conseguir un reajuste de esta naturaleza significa un ingreso bastante sustancioso para el trabajador. Nosotros estamos observando que en un pequeño momento se viene notando hay empresas que empiezan a tomar más compañeros no ha habido tanto despido, por lo menos en la parte de los que están declarados no así en el trabajo informal que no lo podemos dilucidar creemos que va a ser un poco más sustancioso este año pero vamos a seguir dentro de los parámetros normales que venimos del 2020 porque es indiscutible que la pandemia va a seguir vamos a seguir con estas dificultades propias de estas épocas pero que de alguna forma la gente va a empezar a poder moverse un poco más los negocios van a tener un poco de movimiento yo no digo que sea extraordinario pero sí por lo menos sostenerse en el tiempo y durante el 2021 así que bregamos por esto, luchamos por esto y como trabajador y como todos los empresarios lo que deseamos es que se sigan manteniendo la fuente de trabajo los ingresos y sobre todo la fe y la esperanza de un año fructífero para todo el mundo hay que ser conscientes que hay empresas que no están en condiciones de poder afrontar nuevos aumentos nosotros tenemos que empezar a negociar ahora abril por todo lo que es el 2021 por eso la esperanza puesta en que se normalice o medianamente se equilibren los gastos para poder negociar un aumento que sea considerable en virtud de la inflación que se espera sabemos que todos los años se hacen con cláusula gatillo con cláusula revisión porque vivimos en un tiempo que no podemos avisar a qué va a deparar el mañana la acción a bul sostiene la acción a nos dejamos Gracias.